Nuestra tierra, siempre fluyendo y en movimiento, una sinfonía dinámica de fuerzas que trabajan juntas. Pero en los últimos años, está empezando a quedar claro que nuestro mundo está mal preparado para afrontarlo. Y el tiempo se está acabando. Cada continente está quemando. Las personas perdonan sus hogares, los ecosistemas están destruidos. Estamos ahora sobre la línea. Más de 26,000 especies están currently enfrentadas a la extinción. No se hace ni una de las noticias. No se sabe ni siquiera de ellos. Este planeta es nuestro hogar. Y lo que suceda depende de nosotros. La historia ha demostrado que si nos mantenemos unidos, podemos lograr grandes cosas. Pero el tiempo se está acabando.